la máscara de la mesopotamia y hay lugares como Formosa por ejemplo, que es una provincia chica mucho menos densamente probada que Entre Ríos, sin embargo no tiene problema más barata la tasa y Misiones, que también no llega a ser un lugar montañoso porque tiene sus problemas geográficos es mucho más barata corrientes que Entre Ríos entonces, las excusas no hay en esa mariposa además los invitamos a proyectarnos un poquito de futuro lo que dijimos al Intendente y discutimos hoy sabemos que entró ya el agua por energía solar cada día tiene una mayor incidencia eso que menos consumo eléctrico y ahora vamos por las pantallas solares para producir energía eléctrica que se están abaratando tremendamente según le ponga o no le ponga batería para la noche Alemania tiene peor sol que nosotros y tiene el 70% de producción de energía solar en el 70% vamos a contar como un 50% ¡Gracias!